Música Bueno, ha sido un campeonato difícil, como todos los campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, ¿vale? Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, las cuatro hemos jugado muy bien Y bueno, yo en el tiro también, la verdad es que he tirado bastante bien Así que yo creo que hemos hecho un trabajo perfecto y nos hemos venido muy contentas También vimos al presidente de la Federación Francesa de Petanca rendirte honores No sé, cuéntanos un poco qué significa eso para ti, que se te reconozca su trabajo La verdad es que fue una sensación, aparte de un poquillo de vergüenza, porque yo soy un poco tímida Pero sí, es una sensación, pues eso, de haber hecho tu trabajo bien Después de todo un año entrenar, al final pues has conseguido tu meta Y el que el presidente de la Federación Francesa te diga muy bien Está muy bien cuando nos cargamos a las francesas en cuartos de final y en la final O sea que, pero muy bien, muy contentos Yo creo que todos estamos muy contentos Y aquí en la Liga de Clubes, tu club también ha conseguido estar en el podio Cuéntanos qué significa eso también para ti La verdad es que eso de estar en la silla a mí no me gusta mucho Porque se sufre mucho Pero bueno, ha sido un campeonato de España, no hemos jugado bien, hemos jugado muy regular Un tercer puesto está muy bien El no descender y mantener la categoría para el año que viene está genial Pero podíamos haber dado un poquito más de sí Podíamos haber subido algún cajón un poquito más alto ¡Suscríbete al canal!